Buenos días a la prensa del país, me acompañan el secretario general del Partido Popular Víctor Suárez, el comisionado alterno del Partido Popular Ángel Ortiz, los alcaldes de Villarla, Gualdemán Rivera, el alcalde de Rio Grande, Eduard Rivera, el director ejecutivo de la asociación de alcaldes Jaime García, el portavoz del Senado del Partido Popular, José Luis Dalmau, el portavoz alterno del Partido Popular en la Cámara, Raúl Torres, el senador Alejandro García Padilla, la representante Brenda López, el representante Roberto Rivera Luis de Porra y el CPA Ramón Ortega Rodríguez, que en la mañana de hoy lo hemos convocado para anunciarle al país el inicio de un plan abarcador, un plan de trabajo de la colectividad del Partido Popular Democrático, que va dirigido a realizar una transformación y reestructuración profunda de las finanzas, operaciones, estructuras y la agenda de trabajo del Partido Popular. Este plan denominado Fuerza de Futuro incluye una reestructuración total de los mecanismos y procedimientos internos de las finanzas de la colectividad a través de un nuevo reglamento interno para el manejo y control de las finanzas, la designación de un nuevo director de finanzas y la implantación del cargo de auditor interno, así como la integración a la Junta de Gobierno del Partido Popular, una supervisión directa de los procedimientos presupuestarios de las campañas de los futuros candidatos a la gobernación por este partido. Además, estamos creando una comisión de trabajo que responderá a la Junta de Gobierno y tendrá jurisdicción sobre las finanzas del partido, jurisdicción sobre las finanzas de toda entidad bona fide del Partido Popular Democrático y de las campañas a la gobernación. Quiero comenzar presentándoles al nuevo director de finanzas del Partido Popular Democrático, el CPA Ramón Ortega. Ramón, en su último trabajo, era el subprendente auxiliar de la Policía de Puerto Rico. Además, trabajó en la oficina del Contralor. Tiene un bachirato de administración de empresas con concentración en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico. Como les dije, es contador público autorizado, miembro del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados. Se ha desempeñado como auditor de la oficina del Contralor, auditor general de la Administración del Sistema de Retiro del Gobierno y la Audicatura, superintendente asociado de la Policía de Puerto Rico y presidente del Comité Interagencial Local y Federal del High Intensity Drug Area para Puerto Rico y las vírgenes. Aquí conmigo el CPA Ramón Ortega es el nuevo director de finanzas y ha sido ya debidamente aprobado por la Junta del Gobierno del Partido Popular mediante un referéndum que se llevó a cabo. Segundo anuncio para el día de hoy, como les dije, es la creación de un comité de trabajo que tendrá jurisdicción sobre las finanzas del Partido Popular y que tendrá a cargo no solamente la auditoría de todo lo que pase en el Partido Popular, sino también de las asociaciones bona fide del Partido Popular y la auditoría de los informes de la Comisión Estatal de Elecciones. Dicha comisión está compuesta y será presidida por el alcalde de Grande, el compañero Edward Rivera, que también fue antes de ser alcalde, auditor de la oficina del Contralor, los compañeros alcaldes de Villalba, que era el otro de los miembros de esta comisión, también ex auditor de la oficina del Contralor, el representante Roberto Rivera Ruiz de Porra y el comisionado alterno del Partido Popular, licenciado Ángel Ortiz. Esta comisión responderá directamente a la Junta de Gobierno y, como les dije, tiene esta jurisdicción sobre todos los documentos y procesos de las finanzas del Partido Popular. Como tercer punto, estaremos presentando a la Junta de Gobierno un nuevo reglamento interno para el manejo y control de finanzas. Este nuevo reglamento tiene varias disposiciones. Una, se tendrá que requerir la autorización de la Junta de Gobierno para los presupuestos anuales de la colectividad, los mecanismos de financiamiento de las campañas a la gobernación, se someterán informes periódicos de seguimiento al máximo organismo directivo, obligará a una preintervención de todo gasto del partido de la campaña a la gobernación, se deberá registrar toda obligación económica a una partida específica, se tendrá que entregar, como les dije, informes de ingresos y gastos a la Junta de Gobierno, se establecerá una provisión absoluta para la creación de entidades jurídicas o individuos que utilicen la propiedad, la insignia o cualquier derecho de propiedad del PPD para lucro personal sin la autorización previa de la Junta de Gobierno. Cualquier proyecto de venta de productos en las facilidades del PPD deberá ser autorizado por la Junta de Gobierno y administrado y supervisado directamente por la Oficina de Finanzas del PPD. Toda la organización Bonafide, creada bajo el marco del reglamento del PPD, deberá notificar al partido de toda cuenta bancaria existente y deberá someter informes detallados de ingresos y gastos a la Junta de Gobierno. Se establecerá también un sistema de registro de toda contribución y desembolso, así como un mecanismo de conciliación anual de los libros de contabilidad, de forma que se eviten compromisos económicos no presupuestados. Se proveerá un requisito de certificación de desglose de gastos de las agencias de publicidad y una revisión anual del autor interno de las subcontrataciones de las agencias de publicidad que se encarguen a las facturas del PPD y, por último, se establecerá también por reglamento unas auditorías externas cada dos años. Esto es parte del nuevo plan de transformación y reestructuración de las finanzas del Partido Popular, atendiendo por nuestra responsabilidad de presentarle al país y llevar al Partido Popular a un lugar de excelencia que todos esperamos. Hoy continuaremos nuestro esfuerzo para impulsar a este partido como la fuerza del público.